XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportage, edición veintidós mil quinientos setenta y seis. Extraditan Emilio Lozoya, hoy podría llegar a México. Posponen segunda audiencia de César Duarte ante el rebrote de COVID en Miami. Revela gobernador Javier Corral que dentro de la red de corrupción creada por el exgobernador Duarte, está la actual presidenta municipal de Chihuahua, la cual le ha pedido cerrar esa investigación. Aumenta recaudación fiscal cincuenta y tres mil millones de pesos en el primer semestre del año. Advierten alcaldes que el ochenta y cinco por ciento de los municipios del país está en quiebra técnica. Sostiene López Obrador que no tiene nada que ver con Carlos Cabal Peniche a pesar de ser paisanos. Renuncia a Jesúsita López como subdelegada regional de programas integrales para el bienestar asumiría la dirigencia de Morena en Tabasco. Adán Augusto López se reúne virtualmente con gobernadores de Morena para apoyar a Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de transformación. Tabasco se aproxima a los dieciséis mil contagios de coronavirus. Mantiene Tabasco disponibilidad de camas generales para pacientes COVID al veinte por ciento. Exhortan a municipios de Tabasco a endurecer penas contra quienes realicen reuniones privadas o fiestas durante la pandemia. Exhiben a defraudador que se hace pasar por donador de plasma. Regresan en Yucatán a la ley seca y otras medidas para reducir el número de contagios por el COVID. Gracias a los héroes de la salud del nuevo mensaje enviado desde la torre latino. Aplaza la UNAM la aplicación de exámenes de admisión a licenciaturas por el COVID diecinueve. Adquiere México medicamento ruso contra el COVID. La vacuna de la farmacéutica moderna genera respuesta inmune en primeras pruebas en Estados Unidos. Inmunidad contra el COVID podría disminuir después de tres meses de acuerdo a un estudio en Londres. Reportan usuarios fallas en el servicio de WhatsApp ayer por la tarde. Aprueban a Pemex perforación del pozo Gechel ubicado en Comalcalco. La inversión será de treinta y seis punto seis millones de dólares. Anuncia la CFE la compra de dos millones de toneladas de carbón para dos mil veinte. Revisará la SCT el estado de once concesiones carreteras otorgadas desde los tiempos de Carlos Salinas. Sostiene PRI que sembrando vida solo busca cosechar votos para Morena. Lamenta a Obrador que en las caravanas en su contra se use un lenguaje racista y clasista. Presentará el PAN iniciativa para reformar sistema de pensiones en México. Interpone con agua denuncia penal por el vertimiento de aguas negras en la bahía de Acapulco. Despiden a directora de primaria en la ciudad de México por hacer Tik Tok imitando a Paulina Rubio en estado de ebriedad. Abandona gobierno de Trump la propuesta de expulsar estudiantes extranjeros. Anuncia Consejo de Seguridad Nacional Británica decisión de sacar a Huawei de la red cinco G. Descubren detrás de la vía láctea un enorme muro de galaxias. Hoy platicaré con César Burelo, dirigente de Morena por Ministerio de Ley. Son las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. El tribunal arbitral del deporte suspende a la marchista mexicana Lupita González por cuatro años y la acusa de falsificación de documentos. Médicos japoneses advierten que los casos de COVID diecinueve podrían aumentar por los Juegos Olímpicos. La comisión de árbitros confirma a siete positivos por coronavirus. La selección mexicana visitará Estados Unidos hasta el dos mil veintiuno. Pide el ayuntamiento de Madrid a los aficionados del Real Madrid no salir a celebrar la liga en caso de ganarla. El mexicano Rodolfo Pizarro anota en la derrota del Inter Miami ante el Filadelfa Union en la MLS. El Porto y el Tecatito Corona están un punto del título en Portugal y Sebastián Betel estaría en negociaciones para sustituir a Checo Pérez en Racing Point. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!